Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. El día de hoy estamos aquí en una edición más del consultorio previsional y vamos a conversar respecto a lo que son las producciones proporcionales. Mi nombre es Cristina Berti, seguramente ya me han visto en alguna otra transmisión en vivo. Yo trabajo en el área de atención al asegurado de la ONP y el día de hoy vamos a tratar de absorber todas las dudas y consultas que se presenten. No sin antes explicarles un poquito más a detalle respecto a lo que son las pensiones proporcionales. Listo, empecemos por los requisitos. Con la nación de la ley 31.301 y su decreto supremo 282.2021 se han aprobado pensiones de jubilación proporcional de dos tipos. El primer tipo, estamos hablando de las pensiones proporcionales, donde el asegurado o asegurada debe cumplir 65 años de edad y hasta 10 años de aportes. Estas pensiones proporcionales se otorban por un monto fijo de 250 soles. El segundo tipo de pensión proporcional es para aquellas personas que tienen 65 años de edad y al menos 15 años de aportes. Para estas personas, la pensión proporcional va a ser del monto de 350 soles. Es importante señalar respecto a las pensiones proporcionales que son un beneficio adicional, puesto que a la fecha o antes de la nación de estas normas, lo que existía era la pensión de jubilación por el régimen general. Es decir, una persona necesariamente tenía que acreditar 20 años de aportes para acceder a una pensión. Entonces, con estas dos pensiones proporcionales que les he mencionado, ya podemos tener horizontes de personas que tienen hasta 10 años de aportes y personas que tienen entre 15 y menos de 20 años de aportes para poder acceder a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones. Es importante señalar también que estas pensiones, así como la pensión del régimen general, cuentan con el servicio o el acceso a atención en salud. Ahora, esta pensión, pues obviamente proporcional, se rige bajo las mismas, bajo similares reglas, digamos, que la pensión general. Y en ese sentido, vamos a tener una pensión de jubilación que también va a generar lo que es una pensión de derecho derivado. Es decir, que vamos a poder acceder en caso de fallecimiento del titular a una pensión de viudés, a una pensión de orfandad o incluso a una pensión de ascendencia. A continuación, vamos a presentar un video donde vamos a poder visualizar los pasos para poder solicitar la pensión proporcional. Ahí les veo el video. Ya puedes pedir tu pensión proporcional desde 10 años de aportes y 65 años de edad. Paso 1. Ingresa a onpvirtual.pe. Ubica la opción Estoy aportando. Dale clic a Quiero mi pensión. Se abrirá un formulario que deberás llenar. Selecciona tu tipo de gestión y elige Pensión de jubilación proporcional Ley 31.301. Luego, llena el formato con los datos solicitados. Al terminar, dale Enviar y automáticamente se generará tu cita virtual. Paso 2. Después de haber generado tu cita virtual, el equipo de ONP se comunicará contigo a través de nuestra única central telefónica, ONP te escucha, 634-2222, para brindarte toda la información que necesitas para obtener tu pensión. Paso 3. Nuestros especialistas evaluarán la información que proporcionaste y te dará una respuesta. Paso 4. Te llegará una resolución al correo que registraste. Debes confirmar la recepción del documento. Tienes un plazo máximo de dos días. Revisa siempre tu bandeja de correos no deseados. Paso 5. Tu pensión se depositará mensualmente en la entidad bancaria que elegiste al llenar la solicitud. Si solicitaste el pago a domicilio, te la llevaremos a la dirección que registraste. Recuerda que los servicios de la ONP son gratuitos y no requieren de la intermediación de ningún tramitador. PROMOVIENDO LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PAÍS Perfecto. Como hemos visto en el video que ha precedido, es importante que la solicitud se presente a través de onpvirtual.pe. Al momento que usted, señora asegurada o señora asegurada, presenta su solicitud y elige, en este caso, la pensión proporcional por la ley 31.301, inmediatamente después de registrar su solicitud, tiene que estar atenta al correo o a la comunicación por parte de nuestros asesores. Estos asesores, a su vez, le van a enviar la documentación, los formatos y le van a brindar asesoría previsional. Por lo cual, es muy importante que puedan brindar o puedan estar atentos a sus correos. Ahora, ¿qué sucede? Los correos de e-mail, de hotmail u otros servidores, tienden muchas veces a enviar estos correos a la bandeja de correos no deseados o lo que también se conoce como spam. Entonces, lo que recomendamos es que visiten esta bandeja de correos no deseados, correos spam, para efectos de verificar si han recibido alguna comunicación de la ONP. Y de tal manera puedan contestarla y podamos continuar con el procedimiento administrativo. Es importante que se respondan estos correos para efectos de poder continuar con todos los pasos hasta el registro de la solicitud.